No queremos, bajo ningún punto de vista, desatender, como lo hemos venido haciendo desde hace muchos años, las reflexiones constitucionales y este nuevo proceso, y para ello queremos saludar esta mañana y agradecer, como siempre, al profesor de nuestra Facultad de Derecho e ex-integrante de la Convención Constitucional, Fernando Atria. Fernando, buenos días, gracias por poder conversar esta mañana. Hola, Patricio, buenos días. Un gusto estar conversando contigo y con Radio Universidad de Chile, por cierto. Sí. Fernando, una primera pregunta que yo sé que tiene una respuesta posible muy amplia, pero con vocación de síntesis, ¿no? ¿Cómo estás viendo el actual momento y el actual proceso? Me gustó eso de con vocación de síntesis. Digo, tú sabes que para contestar esta pregunta podríamos ocupar muchas horas, ¿no? Y de buena manera. Sí, sí. Mira, yo creo que este proceso tiene que ser entendido en parte como una parte de una historia más larga, ¿no? Esa historia más larga supole una crisis política y constitucional de legitimación que se va desarrollando durante al menos una década, que se va profundizando y que no es enfrentada, a pesar de los intentos de enfrentarla, no es enfrentada en sus causas por la política institucional, de modo que esa profundización solo termina en el momento final, cuando estalla. Y ese momento abre la necesidad, no la posibilidad, la necesidad de una nueva constitución, por el hecho de que con ese estallido lo que ocurrió fue que la constitución entonces vigente dejó de cumplir las funciones de una constitución. Fue desahuciada por el pueblo. Yo creo que eso sigue siendo verdad. Por eso, nosotros encontramos hoy día que no hay mayor respeto a la constitución. Entonces, en un momento, unos parlamentarios presentan proyectos que ellos mismos saben, dicen que son inconstitucionales, pero los presentan igual. Y los presidentes de las cámaras respectivas permitían que se discutiera, y la oposición, el gobierno en ese entonces, estamos hablando del 2019, del 2020, ¿te acuerdas? Protesta contra estos proyectos que se presentan y no va al Tribunal Constitucional porque no se atreve. Y ahora estamos viendo que para que enfrenta la cuestión de las ISAPLES, se está poniendo en la constitución una regla sobre qué hacen o no pueden, qué pueden o no hacer estas compañías de seguro privadas, etc. Eso es lo que muestra. Muestra, creo yo, que la constitución fue desahuciada. Para eso, entonces, se organiza el proceso constituyente, para darle un cauce a esa necesidad de una nueva constitución. El primer proceso constituyente fracasa. Yo creo que fracasa. A mí me sorprende la frivolidad del análisis y las críticas. Siempre las críticas son respecto de un individuo, como yo, por ejemplo, u otros, o Jaime, o en fin, otros, de los cuales se esperaba que lideraran y que no lideraron. Y que entonces tienen que hacer un mea culpa y ahí termina la análisis. Pero, por supuesto, la cuestión es mucho más profunda. Y ustedes se convierten en los niños símbolos del fracaso, ¿no? Claro, claro. O sea, nada nuevo, bajo el sol, así es la política. Habían cuentas por pagar, que gente creía que tenía contra nosotros, contra mí, contra Jaime, contra otros. Pero, desde el punto de vista de tratar de entender qué pasó, para saber cuál es nuestra situación y cómo salir de ella, eso, por supuesto, son frivolidades. Entonces, de ahí, claro, ese proceso fracasa. Yo creo que fracasa, fundamentalmente, porque las condiciones bajo las cuales se realizó ese proceso, constituyente, eran las peores posibles. Y eran las peores posibles porque se esperó hasta el momento del máximo desarrollo de la crisis, hasta el momento en que la crisis estalla, para enfrentarla. Y ahora, claro, ahora estamos en este segundo momento, en que todavía creo yo que hay, o sea, ahora hay cierto escepticismo respecto de cómo, qué va a pasar con un consejo dominado, al grado que quedó dominado por el Partido Republicano. En fin, habrá que ver. Sí. A ver, uno, así en términos abstractos, debería decir que se abre un proceso constituyente cuando se rompe el contrato social o se rompe su legitimidad, ¿no? Y pasamos, Fernando, esto te lo digo así en términos retóricos, simplemente para favorecer la conversación, pasamos de un momento donde el sentido común parecía ser la gente se hastió de esta constitución y quiere otra, ¿no? A un momento donde el sentido común parecería ser ya no nos interesa esto en lo absoluto, hagan ustedes lo que quieran, ¿no? ¿Cómo ves esa situación? Porque está conectada con otra gran pregunta que por estos días ronda. ¿Era necesario impulsar un nuevo proceso constituyente desde la misma noche del 4 de septiembre sin darse el tiempo para procesar las razones por las cuales pasó lo que pasó? A ver, yo creo que, por supuesto que uno puede tener distintas visiones sobre la respuesta a la segunda pregunta. Es más, uno visto con retrospectiva, después del resultado de la elección de la semana pasada, uno puede, claro, añadir a ese juicio la información que no tenían los actuales en septiembre del año pasado. Yo creo que es importante, siempre he dicho, yo creo que Chile necesita con urgencia una nueva constitución, una constitución re-legitimada que permita restablecer o comenzar a restablecer, porque yo creo que la expectativa ya no puede ser restablecer, ahora es comenzar a restablecer la legitimidad en las instituciones políticas, porque instituciones políticas legitimadas tienen más capacidad de acción, más eficacia que instituciones políticas no legitimadas, y lo que nosotros vemos constantemente es ineficacia. Eso es lo que yo creo que tiene hasta, lo que tiene exasperado a los ciudadanos, que es una política institucional sistemáticamente ineficacia. El caso de la ISAPLA es el caso, o sea, es que a mí siempre me llamó la atención que no fuera un caso que produjera más escándalos, llevan 15 años condenadas en casi 2 millones de juicios. Porque hay derechos constitucionales y no pasa nada. Sí, en breve nota al pie, es tu persistente argumento, lo digo porque lo vienes sosteniendo hace muchos años, de que las personas en su vida cotidiana chocan contra lo que perciben como injusticias sin tener necesariamente conciencia de que esas injusticias están remitidas a la Constitución. ¿No? O sea, por cierto, el hecho de que uno vaya y le pregunte a una persona su problema, se solucionan con un cambio constitucional, y que la persona diga no, no es decisivo respecto de si se necesita o no una Constitución. Porque lo que las personas sufren son las consecuencias de la Constitución. Las consecuencias de una política neutralizada, las consecuencias de una política que no fue capaz, y esto creo yo, uno no debería pasar tan rápidamente. Algo grave pasa en un país en que durante 15 años, una industria que se financia de un modo cuasi público, notemos esto, no es solamente cualquier industria, porque el Estado obliga a las personas a descontar de sus ingresos el 7%, y el Estado recauda, y el Estado le transfiere esa cantidad a las ISAPL. Entonces, está bien, son cotizaciones, no impuestos, y por lo tanto no es financiamiento público, ok, pero es cuasi público. O sea, las ISAPL están libres del problema de toda la empresa primaria, de que tienen que preocuparse de la cobranza, etc. Todo eso para las ISAPL está solucionado por la ley y el Estado. Esa industria tiene una estrategia de negocios que los tribunales, bien o mal, esa es otra discusión jurídica, bien o mal, hay espacio para la crítica, pero el hecho es que desde hace, no ayer, desde hace 15 años, los tribunales vienen diciendo que descansan en violación de derechos constitucionales. Y las ISAPL siguen haciéndolo, con el cálculo de que, bueno, de todos mis clientes, el 5%, el 10% no más recurre, las ISAPL saben que todo el que recurre gana, porque ni siquiera se defienden en esos juicios, ya está alto les. Entonces saben que han perdido por el solo hecho de reclamar, y apuestan a que el 90%, no sé, el 85%, el 80% de esos clientes no reclamará y que entonces su alza de planes va a pasar por esa vía. Y eso ocurrió durante 15 años ante la mirada impávida del legislador. O sea, eso solo, eso solo ya es suficiente para decir aquí hay un problema grave, pero no, no, eso es parecido común. Entonces, yo creo que lo que pasó en mayo, para responder la primera parte de mi pregunta, Patricio, lo que yo creo que pasó en mayo, fue que se manifestó algo que tiene cierta continuidad con la elección de mayo del 21, por irónico que parezca. Porque yo creo que en mayo, en mayo del 23, en mayo del 21, lo que se expresó fue un voto con un contenido negativo preponderante. No era un voto en mayo del 2021 que adhería al proyecto político de la lista del pueblo, porque no había proyecto político de la lista independiente. Era un voto que decía que esta constitución no lo hagan los mismos de siempre, que no sea la política institucional, era contra la política institucional. Y yo creo que la votación del mayo pasado, del 7 de mayo pasado, tiene un componente, tiene un componente de personas que adhieren al proyecto político republicano, pero yo no creo que ese componente sea el 35%, yo creo que hay un enorme componente ahí, que es la misma negatividad, pero manifestada hacia la ultraderecha por distintas razones. ¿Fernando? Porque los republicanos se han presentado como los outsiders. Ellos son los que se atreven a criticar el onunismo, la corrección política. ¿Por qué? Porque ellos no participan de lo que uno podría llamar como el consenso de la política institucional. El consenso de que la democracia es importante, el consenso de que Chile tiene ciertas obligaciones internacionales, el consenso. En fin. Y por eso, por esa óptica o apariencia de outsiders, que por cierto es completamente irónica, desde luego, yo creo que ellos captaron ese voto que en mayo del 2021 se fue hacia las listas independientes. Sí. Estamos conversando con el profesor Fernando Atria. Fernando, me acuerdo el 4 de septiembre en la mañana haber leído un artículo de la Deutsche Welle sobre lo que iba a ocurrir ese día, donde decía si se aprueba, Chile pasará a tener la constitución más progresista del mundo. Y eso fue rechazado categóricamente. No será, te lo pregunto, no será que la institucionalidad impuesta por la dictadura no solamente ya es una institucionalidad impuesta, sino que se ha transformado en una cultura hegemónica, en sentido común, y que más allá de que las personas padecen las injusticias que hemos conversado esta mañana prefieren al final del día que el Estado se meta lo menos posible en su vida cotidiana y no será, y con esto termino y te doy la palabra, que al fin y al cabo, aunque sea políticamente incorrecto decirlo, los chilenos prefieren el Estado subsidiario al Estado social de derechos. A ver, yo diría un par de cosas en respuesta a tu pregunta, Patricio. La primera es que... Son puras preguntas para favorecer la conversación, Fernando, porque yo sé que ninguna de estas tiene respuesta científica. Yo creo que... La primera reacción sería ¿cuál es? ¿Qué exige de cada actor la idea democrática? Porque a mí me ha sorprendido lo que ahora se pretende que exige. Ahora se pretende que si Republicanos ganan, entonces los que creemos que Republicanos era un movimiento de ultraderecha y que tenía una forma nociva de populismo de derecha y que nos va a llevar al país algo parecido a lo que está ocurriendo en El Salvador. Los que creíamos eso, como resultado de las elecciones del 7 de mayo, tenemos que dejar de creerlo. Tenemos que pasar a pensar que la ultraderecha no es ultraderecha, que Republicanos tienen una posición política tan razonable y democrática como cualquier otra y que por supuesto cualquier preocupación de que Republicanos pueda llevarnos a algo como Salvador, lo que está pasando en El Salvador es fantasiosa. Y mi pregunta sería ¿de dónde sale ese efecto de una elección? Yo no voy a cambiar mis opiniones sobre el peligro que Republicanos significa y que la ultraderecha significa por el hecho de que hayan ganado una elección. Por supuesto si ganaron una elección reconocidos serán como los triunfadores y tienen los 23 escaños que les corresponden en el Consejo Constitucional que yo creo que es malo para Chile pero yo no voy a empezar a pensar ahora que es bueno que la ultraderecha tenga 23 escaños por el hecho de que ganaron. A mí me sigue pareciendo algo que no es bueno para Chile. Entonces lo primero que yo diría es el resultado de una elección no es o sea es una una elección es un modo de decidir no es un argumento entonces el resultado de una elección no cambia no necesita cambiar el compromiso democrático no exige que uno si votó por Kast y ganó Boric diga ah no era bueno para Chile que ganara Boric no el que votó por Kast y perdió puede seguir diciendo yo creo que es nefasto para Chile que haya ganado Boric y viceversa por cierto entonces eso es lo primero a mí me sorprende esta idea de que decir hoy día que la ultraderecha es negativa para el país etcétera es hoy día resulta que es ningunear a las personas o me resulta insólito eso es lo primero y lo segundo es que yo creo que el problema fundamental de la constitución hoy de la constitución vigente ya no es no es el problema que era el problema que era es que contenía mecanismos institucionales tramposos cerrojos esos cerrojos han sido eliminados se acabó el quórum exagerado de reforma constitucional se acabaron los quórums calificados de las leyes orgánicas constitucionales se acabó el cocina el senador el designado en fin no por eso pero lo que yo creo que eran cerrojos institucionales esos que uno podía leer en el texto constitucional eso se acabó se acabó el binominal quiere decir eso que se acabó el problema constitucional bueno estamos viendo que no estamos viendo que esta es una constitución que no logra constituir una institucionalidad que pueda ser capaz de actuar eficazmente entonces ¿dónde está en ese sentido la constitución si ya esos dispositivos ya no están y claro es fundamental tomar en cuenta que una constitución no es solamente un texto supone una cierta filosofía y cultura sobre todo y la constitución del 80 creó una cultura política que no puede que no puede actuar con eficacia que no puede transformar y ese es nuestro problema para romper con eso es necesario una nueva constitución y la sociedad es 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 Chile una sociedad neoliberal que era la otra el otro contenido de tu pregunta es Chile una sociedad neoliberal bueno yo diría Chile los chilenos viven en condiciones en que la posibilidad de una forma no neoliberal de vida es promesa para ellos y entonces claro ellos comparan realidad con la cual han aprendido a manejarse con una promesa y en ese sentido yo creo que no hay nada de raro que prefieran la realidad dada la incerteza de la promesa y eso lo que exige es que quienes creemos que es necesario superar el modelo neoliberal hay que darle más realidad a esa promesa eso quiere decir que lo que falta es mucho trabajo político Fernando mucho trabajo político yo creo que falta un enorme trabajo por tratar de entender a esos 5 millones que se incorporaron al padrón yo creo que tenemos yo tengo mis conjeturas supongo que tú tendrás las tuyas de quiénes son que los mueve etcétera pero pero conocimiento duro de ellos no tenemos yo no tengo ninguna duda que la ultraderecha si lo tiene o sea no creo que esos votos hayan caído del cielo si se preocuparon de hacer un trabajo sistemático para identificar sus anhelos necesidades etcétera y nosotros tenemos que hacer eso tenemos que aprender a usar los medios de comunicación en la época digital que para mí sorpresa es algo que no por lo visto no sabemos hacer yo creo que hay un enorme trabajo que hacer bueno grandes temas y en estos espacios más bien favorecemos los enunciados porque creo que a cada uno de estos asuntos que hemos tratado hay que darle continuidad pero qué duda cabe que hay que pensar mucho sobre lo que está pasando en este momento porque estamos en una suerte de umbral de encrucijada y obviamente para los fenómenos que han ocurrido en nuestro país en el último tiempo las explicaciones unicausales no sirven necesitamos complejizar la reflexión y bueno y en ese espíritu obviamente agradecer al profesor Fernando Atria Fernando que tengas un muy buen día y gracias por haber compartido tus reflexiones con nosotros no, muchas gracias a ti Patricio siempre es un gusto conversar contigo y con la radio Universidad de Chile que por supuesto tiene un lugar especial en mi consideración y nos vemos gracias Fernando que estés muy bien son las 8.30 vamos a ir un breve alto y a la vuelta vamos con